Música Música Con todo mi corazón, a través de esta canción, gracias te doy Música Porque convencida estoy, es por tu gracia y por tu amor, que vivo hoy Música Música Con todo mi corazón, a través de esta canción, gracias te doy Música Porque convencida estoy, es por tu gracia y por tu amor, que vivo hoy Música Música Eres mi Dios Música 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 Mas cuando llega la tarde, su belleza se marchita y todo desaparece. Hacer creer en Jesús, tu memoria de Dios estará. Una vida eterna gozará, cuando lleguemos a Dios. Todo nuevo entonaremos, hasta el trono de su fe mujer. Y el mismo Señor nos guiará, cuando lleguemos a Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.